Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida con nuestro querido ajedrez. En esta ocasión os presento una partida jugada por el gran José Raúl Capablanca contra Hothman. Es una partida del año 1922 y en la cual vamos a ver cómo el gran campeón se la ingenia para lograr un gran ataque en el flanco de rey y acabar con su oponente. La apertura es una apertura que empieza con el peón de dama pero rápidamente transpone a una defensa francesa variante Winauer. La partida comienza con d4 y las negras responden con e6 y después de e4, d5, caballo c3, típico en la defensa francesa. Aquí la variante principal sería caballo f6 pero las negras hacen alfil b4. Aquí capa blanca tendría varias jugadas por hacer como son e5 o cambiar los peones centrales pero escoge alfil d3 y el negro escoge caballo c6 saliéndose totalmente de lo que es actualmente la teoría. En esta línea lo común es la línea de d4, alfil por e4, caballo f6 y alfil g5 clavando al caballo. Pero como os digo, las negras cogieron caballo c6 desarrollando el caballo del flanco de dama, capa blanca jugó caballo f3 y ahora sí d por e4, alfil por e4. Aquí he cometido un error, volvemos a la posición puesto que este caballo no lo había devuelto a la posición donde estaba antes de hacer caballo f6, error del tablero real. La posición estaba así. O sea, d por e4 ahora sí, alfil por e4. Y aquí teniendo quizás a doblar el peón después de la captura del alfil, vale, pues el negro mejor hubiese sido caballo f6 pero jugó caballo g7, capa blanca enrocó tranquilamente protegiendo a su rey. Y ahora el negro tomó el caballo y le dobló un peón a capa blanca, vale, se quedó sin la pareja de alfiles, capa blanca tiene la pareja de los dos alfiles, o sea, dos alfiles contra alfil y caballo. Y el negro enrocó, enroque corto del negro y ahora vemos como todas las piezas ya apuntan en el flanco del rey y lo que hizo capa blanca fue sacrificar el alfil, alfil por h7. Y aquí el jugador que llevaba las negras, jugó caballo h8, perdón, rey h8, caballo. Y aquí ya perdió la partida puesto que capa blanca consigue una gran ventaja. Aquí lo mejor hubiese sido rey por h7 y era muy difícil de defender esta posición pero bien jugada, aún el negro tenía alguna posibilidad de lucha pero debió de temer. Supongo que la variante que pensó fue caballo g5 jaque y después de rey g8, dama h5 ya están amenazando un jaque mate aquí y no tendrían escaparatorios porque después de torre e8, vale, para venir a la casilla f8 para librarse del mate, vendría dama por f7 jaque, rey h8, dama h5 jaque, rey g8, dama h7, rey f8 y en esta variante hay que intercalar otra jugada porque si no vemos que a pesar de que capa blanca aquí ya tiene la posición totalmente ganada pero hay un jaque mate antes de darle este jaque, vamos a ver por qué hay que hacer una jugada intermedia aquí, vale, o sea, aquí la mejor jugada es al fil a3 porque si hacen rey, dama h7, rey f8 y después de dama h8 las negras se pueden defender con el caballo. En cambio, si está el al fil aquí vemos que el caballo queda clavado y no podría defenderse, por lo tanto en esta variante las blancas tendrían que intercalar la jugada al fil a3 para después poder darle el jaque mate y ahora ya ante cualquier jugada vendría un jaque mate, por ejemplo, si quieren interponerse a este al fil avanzando el peón y eliminando el al fil, pues no les da tiempo porque después de g4, perdón, b5, dama h7, jaque, rey f8 y dama h8, jaque mate, puesto que ahora el caballo no puede venir aquí porque está clavado. Y supongo que es la variante que vieron y es a la que tuvieron miedo las negras y por eso hicieron rey h8. Vamos a volver otra vez a la posición. Teníamos esta posición donde las blancas, capa blanca, sacrifica el al fil en h7 y las negras se van a h8, ¿vale? Y aquí hemos visto por qué capturando este al fil las negras tenían miedo de este salto de caballo, pero en vez de irse a, cuando dan el jaque en g5, en vez de irse a g8, se podrían haber venido a g6 y la defensa era muy difícil, pero aún era posible defendiéndose muy bien, porque después de h4, con la amenaza de h5, si hacen una jugada débil como a6, por ejemplo, ¿no? Para que veáis qué sucede, h5 jaque y vemos que aquí no puede venir a h7 porque lo tiene controlada esta casilla el caballo y si h6, caballo por f7, jaque, descubierto del al fil y doble y pierden la dama, o sea que tienen que buscar jugadas más, con más poder defensivo que una pasiva como a6 o cualquier otra pasiva, pero se podían defender con torre h8, perdón, el peón está aquí, antes del avance de h5 con torre h8 impidiendo el avance. Ahora esta casilla estaría controlada por rey y torre y solo defendida por la dama. Por lo tanto, las blancas podrían continuar dama g4 amenazando ya un descubierto, ¿vale? Ante una jugada pasiva, la contundente caballo por e6 ya estaría dando un descubierto de dama, amenazando a la dama y además probablemente con un mate inminente. Pero con f5 se podrían defender tranquilamente, ahora están amenazando la dama, no es posible capturar el peón puesto que están amenazando la dama. Y si dama g3, rey f6 y las negras han logrado un parapeto que si bien tienen que jugar muy fino, realmente las blancas sí que tendrían una compensación muy grande estratégicamente, pero la partida todavía no estaría definida y las negras se podrían defender. O sea, es una variante que a las negras se le escapó. Y capó a blanca, pues lo castigó rápidamente. Vamos a volver donde el negro no captura en h7. Decir que en muchas variantes esa captura del alfil lleva al mate, como hemos visto en alguna variante aquí. Vamos a volver rápidamente a esta variante. Tenemos la posición anterior donde hemos visto que si capturaban al alfil todas las variantes que pasaban, pero en la partida que jugaron, pues el negro jugó, como os digo, rey h8 y capa blanca lo castigó con alfil d3, ¿vale? Ahora lo que amenaza aquí capa blanca ante una jugada débil es caballo g5 y después del salto de dama h5, rey g8 y dama h7 con mate, ¿vale? Para evitar eso, las negras juegan f6 para defender la casilla de g5, pero capa blanca, además de sacrificar el alfil en h7, sacrifica ahora el caballo en e5, caballo e5, y aquí el negro debía de haber avanzado el peor y si bien capa blanca tenía una ventaja tremenda posicional, todavía hubieran aguantado, pero en cambio comió el caballo de e5, ¿vale? f por e5, se han comido un caballo, el alfil no lo aceptaron, pero este caballo sí lo aceptan y tras haberse comido el caballo las negras perdieron rápidamente con dama h5 jaque, en estas posiciones capa blanca no perdonaba, rey g8, alfil h7 jaque, evidentemente a f7 el rey no puede salir porque lo controla la dama, rey h8, aquí las negras se rindieron porque viene un mate en dos, podéis parar el vídeo, es súper sencillo, ¿vale? es alfil g6 jaque descubierto de la dama, ¿vale? y ahora rey g8 y dama h7 jaque mate. Bueno, bien, pues si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, no olvidéis de compartirlo en vuestra red social, aunque sea por email, se lo enviéis a un amigo, sabéis que eso me ayuda mucho el compartir con los demás, yo lo comparto con vosotros, pues me parece justo pues que lo compartáis con vuestros amigos, con vuestros conocidos y hagáis un me gusta también, si queréis me dejáis un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos a todos amigos.